Allá en octubre de 1964 lo inaugura el presidente de la república, Adolfo López Mateo. Ahí tienes la obra muy criticada, vinieron los medios de comunicación, no le dieron mucha apertura por la presión religiosa. El desnudo más grande registrado hasta el día de hoy es el David de Miguel Ángel. El David de Miguel Ángel mide 4 metros 7 centímetros, está en Italia, en Florencia. Y existen otros tantos, hay un Bolívar en Colombia también, muy famoso, que mide 3.75 metros. El desnudo que tenemos aquí en Nogales mide más de 14 metros. Tenemos una escultura legado de don Alfredo Jus Jimeno aquí en Nogales, única a nivel internacional.